Bienvenidos amigos a otro video más, en esta ocasión estamos con otro episodio más de Zombies, el capítulo número 11 Y vean esta cosa que traigo aquí que me encontré, está súper rara, no sé qué significan esos logos ni nada de eso Yo no hice el carro, así que si lo quieren descargar, probarlo, el link en la descripción, ya saben, viene un zombie Pero vean esto, vean esto, oh, 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 me lo llevo con esos tubos, vean, tum, ¿vieron esto? No, no, no Profesionalismo ante todo, vean, no manches, vean el motor, es que de hecho este auto es como contra zombies para acabar con ellos Es como una persona con una motocicleta, es como, me siento como la de Max Max, no sé si la vieron, algo así me siento el día de hoy Vamos a ir a acabar con algunos MediWear, eh, conseguí alguno que otro recurso, se colea bastante este carro, eh, de hecho no tiene absolutamente nada Vean esto, vean, es puro fierro, puro metal, el carro en sí es como, no sé, está súper raro, súper extraño Pero sigamos amigos, tenemos que completar esto el día de hoy al 100%, que todo salga súper perfecto De hecho por aquí, había instalado unos bunkers, pero al parecer no funcionó, lamentablemente Ah, esto es así amigos, tranquilos, tranquilos, poco a poco vamos a ir sacando esta serie zombies Por aquí llegamos, sacamos aquí el arma y de pronto conseguimos bastante recursos Me van a decir, oye Sikar, ¿dónde está la gente que traías en el video anterior? Eh, se quedaron en la casa, bueno, si no fueron a ver el video, les doy un adelanto que se quedaron en un tipo ¿Cómo se le llama esto? Donde, un tipo bard, algo así se quedaron ahí Viene, viene Perfecto, vi que mucha gente me dijo, oye Sikar, no uses estas armas porque te gastas todas las balas Simplemente utiliza una, tres balas por zombie Y yo dije, pues bueno, está bien, está perfecto Vean, de hecho ya tenemos un montón de autos, viene un carro rojo, eso es perfecto Eso es perfecto, hay que darle acción a esto Vamos a ver qué tal sale Sí se puede, sí se puede Uy, no manches, no manches ¿Qué te pasa Edgar, qué te pasa? Vamos por aquí Se viene, se viene el enfrentamiento No manches, me bajaron la mitad de la vida Ok, 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 ok No, 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 no Vamos, 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 muévete, muévete No Mis vehículos amigos, ya que los otros se me perdió Bueno, el que traía se me perdió Así de raro pasó Pero ya traigo esta, vean Para sirve que llevarme gente Vean toda la multitud de zombies que hay aquí Militares y todo De hecho ahí tenemos un jet O me llevo el jet, mejor Me llevo el jet y consigo un vehículo para dejar este aquí adentro De hecho, todos estos autos que están aquí que pueden ver Funcionan Son de los militares que se encontraban aquí Perfecto, vamos a agarrar esto Nos lo vamos a llevar para acabar con algunos carros rojos Vengarnos Es que amigos, así es esto A veces se gana, a veces se pierde Y está bastante difícil, bastante raro Por aquí, perfecto Y ahora No, aquí no salgo Si no, creo que no, mejor no me arriesgo No quiero como que explotarlo Pero aquí sí voy a salir, vean 3, 2, 1 Vámonos Perfecto, perfecto Vamos en busca de ese auto rojo que quiso acabar con nosotros De hecho por aquí hay casas, hay sembraríos Vean esa casa que está ahí, estaría bien como equiparla, ¿saben? Para tipo sobrevivir ante los zombies Este creo que no dispara ¿Cómo creen? No dispara, no manches Bueno, entonces me lo voy a llevar un poquito como para la ciudad Bueno, mejor lo voy a llevar aquí al helipuerto Lo dejo por esta parte Sirve que me muevo en él Perfecto, estamos llegando Estamos llegando Me gustan mucho las tomas de tipo película No sé si a ustedes también les gustan Pero déjenme en los comentarios qué les parece Y por cierto si tienen ideas de zombies De qué hacer en los videos Ya saben que me lo pueden dejar Pero pues seguimos todavía con la historia Que llevamos nosotros desde los inicios De esta serie Que por cierto ya la temporada número 4 amigos La temporada número 5 Va a tardar un poquito en salir Porque voy a esperar hasta que saquen un nuevo mod de zombies Ya que pues ya hicimos casi todo Esto es como el refrito ya de las temporadas Y pues no me agrada tanto Pero como ustedes lo piden Se los traigo ya saben Que siempre trato como de hacer lo que ustedes me pidan Obviamente si se puede y esté bien Lo dejamos aquí Aquí no le pasa nada Y voy a agarrar esta Que no son mías Pero aquí estaban ¿Para qué? Para huir en ella y bajarme donde tenga otro auto Olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo No puedo agarrarlo Dice que tengo que hacer una misión o algo así Yo no quiero hacer misiones Entonces voy a agarrar este Cargobot Que creo que tampoco lo puedo agarrar No manches Y ahora no tengo ningún auto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Creo que puedo agarrar como un kit O tengo un kit para repararlo Lamentablemente lo tendré que utilizar En uno de esos vehículos Así que vamos a elegir el mejor A ver ¿Cuál es como el más chido? Creo que este es el mejor Vamos a ver si lo puedo reparar Lo tengo, lo tengo Hablando de Mediwitter Y me sale una misión Vean esto Vamos a ver dónde están Ok, ya los vi Los tengo, los tengo a la mira Los tengo a la mira No me voy a acercar tanto Por los problemas anteriores que he tenido Que acaban conmigo No sé cómo Pero pues Ahora Estoy listo y preparado para esto Vean, vienen bien Bien equipados ellos De hecho voy a ver Si puedo encontrar su base Amigos Para traerles videos Su base de ellos De Mediwitter Porque la verdad Están súper bien avanzados Tienen todo el tipo de armas Y todo Ok, vamos Qué raro No se me acercó ningún zombie Eso está bien Está bien Vean Traemos llantas nuevas En este carro Y trae rines Y todo No había visto que venía tan arreglado Es nuestra Es nuestra Es nuestra Vean Dos, eh Dos cajas Pero creo que solo puedo agarrar una Catorce ítems Armas Tenemos armas No la puedo tomar Creo que esta tampoco la puedo agarrar No Ni ese carro Ok, perfecto Sigamos Prosigamos Unos amigos aquí Vean Voy a ver si puedo hacer algo Carnal Ven, 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 ven Ven Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ey, brody, brody, brody Ven, 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 ven Vámonos Acá quedan otros Ok, esos tienen armas Eh, esos tienen armas Eso está genial Vamos a ver cuántos se quieren ir Vámonos Por acá, por acá Acá está el carro Acá está el carro Vamos Solo caben tres No manches Ni modo Lo siento mucho amigo Tendré que venir por ti después Voy a llevarlos Como un tipo Refugio Pero sabes Volveré Volveré A ver A ver si puedo encontrar Como un refugio Por aquí Donde se queden Estas personas Para venir por mi amigo Pero un refugio seguro Saben Algo que No se metan Como los zombies A ver Ok, ok Creo que Podría utilizar Un tipo Eh, ¿cómo se llama? Granjero Algo así No A ver A ver si encuentro uno Para decirles Cuál es Y nada más Le pongo una puerta Y con eso ya lo cierro Pero no sé Si existen Bueno, si existen Pero no sé Si hay por esta zona Ese que no trae el arma No me ayuda mucho Que digamos Hospital amigos Lo puse un poquito De noche Para que vean Lo peligroso Que es Los zombies De noche Son como más agresivos Pero no sé Si se vaya a ver Bien en el video Igual ahí Le arreglamos Pero el chiste Es Disfrutar de esto Que la verdad Se pone súper chido En la noche Vean Es como más Más agresivo Así como de Así como Seguir investigando Viendo que podemos hacer Y por cierto amigos Por ahí Tengo otro canal Que se llama Edgar Que voy a estar subiendo Digo Forza Horizon 4 Que si les gustan los carros Pueden ir a apoyarlo No No, 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 no Espero no Venga ningún zombie Corriendo Vámonos, vámonos, vámonos Vean mi camioneta Como quedó ahí Toda estrellada Y todo Bueno, no se estrelló Pero quedó así como En una zanjita En una montaña Perfecto Vámonos Ahora sí Eh, mi equipo murió Yo morí Pero como tenía un kit De poder revivir Entonces sigo aquí Pero sigo buscando Un lugar Donde quedarnos Amigos Un refugio Lo bastante bueno Para de una vez Cerrarlo completamente ¿Saben? Ahí estaría bien Pero creo que está muy pequeño A ver Oh, oh Creo que ya sé uno, eh Creo que ya sé uno A ver si nos funciona Espero que sí Espero que sí, amigos Miren, es este Que creo que puede funcionar, eh Creo que puede Está un poquito pequeño Pero está bien Porque la entrada No es tan grande Y eso me ayuda mucho a mí Porque no tengo tantos recursos Que digamos Ok, vean Ese es un truco Bastante sencillo Te bajas Disparas Te vuelves a subir Se prende Te bajas Y voilà, eh Tenemos luz Full A ver Inventario Eh, barrera Ok Vean Es que ya hemos Trabajado bastante Amigos Le hemos Batallado mucho Esto de los zombies Y ya hemos conseguido Muchas cosas Esa es la primera Luego vamos a poner Otra aquí Otra aquí Ahí, perfecto Y Vamos a poner Una Bueno, vamos a poner Dos puertas Aquí la primera Y la segunda De este lado Ok, 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 ok Perfecto Lo tenemos Y ¿Cómo vamos? Pero primero ¿Cómo pasaría? Gracias Cerramos la puerta Y Nadie entra ¿Vieron esto? Después Inventario Vamos a poner Una casa de campaña Uy, esto no Esto no Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inventario Eh, casa de campaña Aquí vamos a poner una Porque pues estoy solo Mis Mis Compañeros Murieron Lamentablemente Por mi culpa Vean Tenemos un montón De cosas Tenemos Eh, campamento Aquí vamos a poner uno De hecho podemos Ser hasta más Vean Ya hice dos Dice dos nuevos Vamos a poner otro Por aquí Y Pues aquí nos vamos a quedar Para venir trayendo Personas y todo De hecho aquí puedo poner Una mesita de trabajo Vean Aquí mero Y para que se vea un poquito Más alumbrado Voy a poner una Una fogata ahí Y Una mesa de trabajo De esta parte ¿Vieron todo esto? Y aquí podemos crear armas Uy Me equivoqué Pero No pasa nada Inventario Perfecto Perfecto Excelente Y Vamos aquí Interactuar Y vean Aquí podemos hacer municiones Y todo ¿Vieron eso? Perfecto Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si es así Ya saben Compártanos Suscríbanse Sigan en todas mis redes sociales Vean Ay no, no Me tocó Vean Que bien Construimos todo Casita de campaña Fogata Pues colocamos Tres fogatas Una mesa De trabajo Aquí creo que podemos hacer armas Si miren Volver Hype Aquí tenemos más armas Que podemos hacer Y todo Vean ¿Listo? ¿Vieron esto? Aquí tenemos Wow ¿Vieron? ¿Vieron esto? Tenemos esta arma Que nos la acaban de dar ahorita Y ahora si amigos Nos vemos Hasta la próxima De hecho ya amaneció A ver Si le doy aquí al zombie ¿Se podrá Podrá acabar con él? Oh si No manches Sin ni siquiera Oh esperen Esperen Antes de irme